... ... ... Salen juntos, adentro Mr. Report a luchar rápidamente con el Herdera B y avanzando rápidamente a tres cuartos de cuerpos el número cinco por afuera Balabana al que después se coloca el número cuatro softball, pasamos ya los últimos cuatrocientos metros el Boquerón con el número tres adelante Herdera B, luchando con este, corre Mr. Report a dos cuerpos por afuera, viene avanzando el número nueve Cartier, cuerpo y tres cuartos se viene quedando por adentro el número cuatro softball mejora el número dos, Matman faltan doscientos, Mr. Report corre con abierto el número nueve, Cartier, viene avanzando Matman en el medio, últimos y el metro pasó Matman, saca el pescuezo de ventaja lo sigue el uno, Mr. Report, el dos Matman mantiene ventaja sobre el uno, Mr. Report tercero Cartier, ganó Matman cruzaron el disco ¡Gol! 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 ¡Gol!